Ok, buenas tardes, estamos aquí en el restaurante Casa María Bueno, recuerden que el menú en PEL por normas de nuevo protocolo a la mesa segura se recomienda sea digital entonces es importante pasarlo para eso hay una herramienta gratuita que se llama menu menu.com en esta herramienta tú puedes, este menú transcribirlo y pasarlo a digital totalmente gratis igual si no tienes tiempo o algo así nomás enviarlos al archivo por ahí mismo y nosotros lo hacemos por ti entonces recuerda esto recuerda cumplir con la norma de sanidad y bueno crean su cuenta ahí mismo, es gratis, no tiene costo y recuerden otra vez que si lo quieren que lo hagamos por ustedes, solamente carguen los archivos ahí mismo en la cuenta